Con el objetivo de continuar las estrategias para la profesionalización de los profesionales inmobiliarios en Baja California Sur, como parte de un convenio de colaboración interinstitucional, la Secretaría de Turismo y Economía y el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado invitan a la certificación por medio del estándar de competencia Asesoría en Comercialización de Bienes Inmuebles, el cual iniciará en el mes de septiembre. Durante una reunión para el lanzamiento de esta estrategia, la titular de la CETUE mencionó que se trata, por un lado, de dar valor agregado a las operaciones inmobiliarias y, por otro, de ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de que su patrimonio esté en manos de profesionales que cuentan con licencia inmobiliaria y que sus servicios de bienes raíces sean realizados con éxito. Y seguramente también a ANPI con ANI hemos venido impulsando mucho el tema de la certificación y estos esfuerzos aislados que nosotros veníamos haciendo, por ejemplo, este año ya certificamos a 40 asesores, tanto propios como afiliados y asociados, dentro de cursos que Astrid promueve dentro de su gremio. Y creo que ANPI también ha estado haciendo lo propio. Entonces, lo hacemos a través de agentes externos. Napsa es una empresa nacional que viene, programamos el curso y lo preparamos dos meses y tienen que venir a certificarnos, pero ahora celebro mucho este convenio de verdad porque es algo local, es algo propio, es algo que vamos a poder discutir aquí en corto y es algo de que Alonso siempre ha estado atento a nuestro requerimiento de decir necesitamos capacitación, lo podemos hacer localmente, adelante. Entonces, para nosotros es fundamental, sí, por supuesto, el marco regulatorio que le toca al gobierno, los inversionistas que hacen sus proyecciones. El curso basado en el estándar de competencia, asesoría en comercialización de bienes inmuebles, tiene una duración de 45 horas con un costo de 900 pesos por persona, limitado el primer grupo a 30 personas. Asimismo, se cuenta con los procesos de evaluación y certificación en este estándar de competencia, que podrían tramitarse una vez concluido el curso. Quienes estén interesados pueden solicitar informes al correo anali.cansino.icatebs.gov.mx o al número de teléfono 612-151-6251.